Tenga le miedo a Medina cuando se arrisca el sombrero Trae a la lista un teniente pa' coleccionar su cuero Porque es como los coyotes, abullido y traicionero Bacaron dos avionetas en las llanuras de lobo Medina fue a recibirlas porque era grande el negocio Y había tratado al teniente, el mismo les planeé el robo Por eso no tengo amigos, prefiero ni mentir hueso Que se rompiense las cosas, ni la atracción a los nervios Escupe muerte al instante, todo depende del lleno En dólares, en millones, eso a mí me vale madre Porque cuando haces un trato, no tienes por qué rajarte La traición es muy corriente, no se la perdono a nadie Si subió en su camioneta, se pegó un trago de vino Se fue a buscar al teniente, se le encontró en el camino Le dio catorce balazos, que perrón se vio merino Por eso no tengo amigos, prefiero ni mentir hueso Que se rompiense las cosas, ni la atracción a los nervios Escupe muerte al instante, todo depende del dedo Cierro por la 300 El Coyote la siempre chingona banda Tierra Santa ¡Jajay! La sorpresa me llevé cuando me miré al espejo Tenía mansiones de greñas, juro que no me arrepiento Mi profesión cocinero, así vivo más contento Cuando tenía cabellera, nunca cargaba ni un peso Ahora me sobran mujeres, gano bastante dinero Porque soy especialista, soy el mejor cocinero Nunca me faltan contratos, aunque yo no sé cantar Siempre me están procurando Amigos de Michoacán, de Sinaloa y de Durango Saben que soy especial El dinero que yo gano, muy prontito me lo gasto Prefiero pasear mujeres y cargar dos o tres gatos Para que me cuiden las ollas cuando yo estoy cocinando Yo sé que mi vida es corta porque me lo estoy jugando Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo Los pocos días que me quedan voy a seguir cocinando Señores restauranteros, si me llegan a ocupar Pa' contratar mis servicios, me marcan al celular 7, 20, 35, soy de Elmero Mazatlán Ahí quedó, pariente Desca a tu amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Pero si supe quererte Es tu orgullo Y deseo tener de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Me gusta cantar del viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores A ver a un arroz Sobranera El amor De mis amores El mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejos A través de la montaña Pa' venir a ver a flores No hay cerro que se me impine Ni cuaco que se me atore ¡Guerro! 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 No se pasen de verga Y me digan que son muy cabrones No me le abro yo a ningún cabrón No me asusta ni ningún culero Sabe bien que me sobran los huevos No me asustan ladridos de perro Por ahí andan abriendo el hocico Pues conmigo se dan desentones No me asustan los perros que ladran Porque aquí se la pelan conmigo Y tampoco se hagan ilusiones Que les quede bien claro cabrones Por chingones lo saben muy bien No me tiren los pedos al aire Siempre a mí me la van a pelar No me vengan con tanto desmadre Pues ya saben que no soy racón Y conmigo chingan a su madre Hey mis chingones Si soy lo que soy Es gracias a ustedes Sin menospreciar alguna raza Simplemente ¡Viva México cabrones hombre! Ya me han visto tirado en el suelo Y me han visto que me he levantado Aquí sigo tirando chingón Porque siempre yo me la he rifado No me gusta andar con chingaderas Ni tampoco andar de cagapalo Ya les dije que soy muy cabrón Y los huevos los tengo bien puestos Si a algún puto yo le caigo mal Que le brinque mi comba pa'l ruedo A los tontos te hicieron las cuerdas Aquí siempre voy a estar al pedo No se pasen de verga conmigo Otra vez se los voy a repetir El cabrón que la sienta conmigo Sabe bien que se tiene que abrir Quiero compas, no quiero culeros Que sean fieles conmigo a morir Los culos se cortan solos Se los digo a chingadazos Si te miran un billete De moscas vive rodeado Y si andas bailando verga No hay puto que te haga el parón Porque me miraban pobre Me decían pobre culero Abrace de aquí a la verga Pinche vato por diosero Júntese allá con los suyos Con sus pinches limosneros Ey compas, escuchen bien Mejor bájenle de huevos No porque traigan un peso Se sientan dios de los cielos Cuando el de arriba decide Vale verga su dinero Ey pariente Se siente culero Y un rejito te caga el palo Pero lo que no sabe Que ya en el estuche Estamos parejitos pariente Sentí culero mis compas Que culero me humillaron Empiecé a jalar chingón Hoy la vida me ha cambiado Pero no es bueno humillar Jamás un desamparado La vida da muchas vueltas Y un día te puede cambiar El dinero sirve mucho Pero no es para humillar Con la vara que tú mides Con ella te medirá Ey compas, escuchen bien Mejor bájenle de huevos No porque traigan un peso Se sientan dios de los cielos Cuando el de arriba decide Vale verga su dinero A huevos, culos Claro Cuando anduve como perro De mi todo se burlaba Me daba un chingo Me daba un chingo de agüita Que todos me pisoteaban Esos que un día me ofendieron Se tragaron sus palabras Hijo de su pinche madre Que culera es la pobreza Eres burla de cabrones Que se sienten mucha verga Pero la vida da vuelta Saben que digo la neta Ahora ya no soy el día antes La suerte está de mi lado Bien recuerdo a los ojetes Que se portaron bien gacho Hoy me dicen pariente Lo que guste usted mi hermano Y como siempre su compa sacra Con mi gente pobre y jodida Y a los riquitos les digo No la pelan weyes ¡Claro! No me gusta ser culero Como lo fueron conmigo Pero hay que tener presente Nunca humillaron a amigo Porque ahorita estás arriba Mañana tal vez hundido La vida es a toda madre Sabiéndote la lleva No más que el pinche dinero Hace a la gente cambiar No hay que valernos de un peso Pa' los pobres pisotear Ahora ya no soy el día antes La suerte está de mi lado Bien recuerdo a los ojetes Que se portaron bien gacho Hoy me dicen pariente Lo que guste usted mi hermano ¡Ja ja! ¡Carones! Los hijos de la chingada Se pusieron a pistear Recordando sus hazañas Entre tragos de mezcal Un cabrón era un guajajo Y un chingón de Michoacán Me da gusto a mi pariente De volvernos a encontrar Vamos a agarrar la peda Chavas que quieran bloquear Y que no falten las viejas Que se quieran encherbar Lo invito pa' mi chubacán A mi piedrita querida Pariente usted de Oaxaca No me diga que sea agüita Ya verá que hay en mi tierra Como hay mujeres bonitas Y arriba mi tierra cabrones En México You know where es mi pariente Se acuerda que allá en Oaxaca La pasábamos con madre Siempre andábamos de fiesta Tirando pinche desmadre Los dos siempre al chingadaso Los dos bien a toda madre Que siga la pisteadera Hasta que el sol aparezca Vamos a escuchar corridos Que no pongan chingaderas Que no pongan chingaderas Vengase pa' acá Oaxaco Traimos pista y polvadera Que toque el grupo norteño Corridos del compasacra Como el chingón de chingones Un guaja con un carraca Entre perico y perico Cántele mi compasacra ¡Ahí le va a Pariente! De buena gana Y yo bien quisiera Que esa mujer fuera para mí Con mucho gusto la recibiera Si ella conmigo quisiera vivir Cuanto me gusta esta chaparrita Si ella quisiera la hiciera feliz Ay, si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Ando borracho y de sentimientos Nadie en la vida la hiciera sufrir Nadie en el mundo lo sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento Lo que he sufrido por esa mujer Pero mi amigo Y no se entristezca Oiga el consejo que yo le doy No se apasioné No se apasioné Ni mucho por ella Antes si fue Busquese otro amor No se apasioné No se apasionó No se apasionó ¡Gracias! 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 De la tierra yo salí y ella me está reclamando la vida siempre es así sufriendo también gozando con el polvo soy feliz y el polvo me está matando Muchos critican mi vida por mi manera de actuar no se fijan en la de ellos que también va a terminar y por más que te la escondas la muerte la va a encontrar la verdad pero que le voy a hacer nunca le das gusto para más me gusta a mi proceder así soy feliz ni modo lejos lejos cinco a mi manera que diez años la sumó la muerte a mi no me asusta ni soy valiente a la vez lo que no lo que no pasa en veinte años te pasa en un dos por tres pero lo que si me espanta me llegará la vez por eso por eso yo vivo recio recio hasta que el cuerpo aguante la vida va a la carrera hay que salirle adelante con el pedal hasta el piso muy sereno en el volante mi respeto es para todos los que vivan diferente cada cabeza es un mundo y en el vives a tu suerte tal vez arriba yo cambie pero abajo ni lo piensen yo soy su padre cabrón no anden cagando la verga saben que pa' los corridos cualquier cabrón me la pela no me le echo de cabrón pero saben que es la neta no me asusta ni un cabrón aquí se dan desentones saben que soy un chingón no se atraviesen culones porque yo aquí en el ambiente soy el que rifa cabrones se los voy a repetir yo soy su padre cabrones conmigo no chinguen tanto no se le echen de gallones porque lo saben muy bien porque lo saben muy bien que soy chingón de chingones ey cabrones para que la jueguen si saben que pa' los corridos pelones cabrones el trono no me lo quitan ni me lo van a quitar mientras la raza me siga pues me la van a sobar conmigo puros pelones conmigo puros pelones pues ya lo saben de más hay que echarle chingadas ya que estoy acelerado paseme tragos de pisto quiero andar alcoholizado quiero andar alcoholizado y deme la pinche bolsa que quiero andar bien ondeado pues ahí los miro cabrones anden ladrando de más que pa' corridos chingones el compa sacra y no más yo soy su padre cabrones aquí y en cualquier lugar y viva México cabrones y les voy a contar una historia que me pasó pues la burra de Don Cuco andaba muy a loca y le toqueteaba al burro para que se le acercara el burro la empezó a oler y la burra se dejaba la burra movía el hocico y a mi burro le gustaba agarra tu burro sacra agarra tu burro sacra porque mi burra anda loca anda muy alborotada agarra tu burro sacra agarra tu burro sacra porque mi burra anda loca anda muy alborotada se le acercara al burro sacra Yo no quiero que mi burra me vaya a salir preñada El burro se me alocó y me tumbó a la chingada Yo ya no pude hacer nada y a la burra le montaba Agarra tu burro sacra, agarra tu burro sacra Porque mi burra anda loca, anda muy alborotada Agarra tu burro sacra, agarra tu burro sacra Porque mi burra anda loca, anda muy alborotada Burro me lo lengo, ya me echaste a perder mi burra, condenado Que bonito es estar hasta arriba, cuando tienes bastante dinero Te resultan un resto de amigos, que te dicen que son muy sinceros Pero el día que se acaba la plata, te das cuenta fueron traicioneros Hay amigos que si son sinceros, pero existe de todos señores Son muy pocos los que se te acercan, y que tienen buenas intenciones La amistad de aquellos compañeros, era falsa por puro dinero Hay un dicho que dice la neta, el amigo que si es verdadero Te visitas si estás en la cárcel, te visitas si estás muy enfermo Solamente el amor de mis padres, ese si es un cariño sincero Y un saludo para toda mi raza, y aquí estoy, firme pariente De las damas que puedo decirles, si primero soy un caballero Pero si he conocido mujeres, que se van por el puro dinero Los adornos que yo les compraba, me pagaron con lo que me dieron Ese amigo que tanto juraba, estar conmigo en las buenas y malas Pero al verme que estaba muriendo, una risa se miró en su cara Le importó mucho más el dinero, que dejar a su compa en la cama Con dinero compré muchas cosas, que me dieron falsas alegrías Mucha gente que me acompañaba, me encontraba por su compañía Hoy los adornos que me acompañaba, me encontraba por su compañía Hoy los adornos que me acompañaba, me encontraba por su compañía Vas a sufrir, no te detengo Si te gustó ese cariño, lo has de seguir Tarde o temprano, te que ver lamentando, tu proceder Más cuando en vano Tú quieras arrepentida retroceder Yo sufro por tal que sufras Que sin juegos de perder Me gusta quemar mi casa Pa' verla de frente arder ¿Qué tal amargo? Será pensar que a mi lado No has de volver Más sin embargo Jamás me verás llorando Por tu querer Hago de cuenta Que fue un remate de feria o de carnaval Porque la infiesta En un alegre principio y triste final Yo sufro por tal que sufras Y sin juegos de perder Me gusta quemar mi casa Pa' verla de frente arder Ha-hey Estoy tan lejos De mi tierra tan querida De mi familia Que me espera el nuevo león Ahora estoy preso Sentenciado de por vida Y mi salida Será con rumbo al panteón Con el dinero Que siempre es indispensable Y es el culpable De que ahora yo preso estoy Solo me queda soñar Con mi linda tierra Con mi morena Y con todos los que amo yo ¡Hola! ¡Ahí te vas, Pesco! ¡Uno, rancho humilde, compayeme! ¡A los compas rojes, 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 compayeme! No me arrepiento De todo lo que me pasa Por la esperanza De querer vivir mejor Solo quisiera Que el día que yo me muera Me secuestraran En tierras de Nuevo León Monterrey lindo Que me enviaste este suspiro En mi delirio En tu suelo siempre estoy Le pido al cielo A mi tierra Volver con vida Y me despidan Con música hasta el panteón Un amigo Es aquel que te da La mano sin pensar Y no cobra intereses Yo por eso agradezco la amistad Ni aquellos que en verdad Me miran con respeto He sufrido Crecí con la humildad Me enseñé a valorar Todito lo que tengo Me enseñaron A ser un hombre leal Y si doy mi palabra Es firme como el acero En la escuela En la escuela de la vida Yo aprendí Me gradué con honores Porque tuve un buen maestro Pues mi padre Un día me aconsejo Mi hijita abra los ojos Y se cumplirán sus sueños Como ella Jamás habrá otra igual Ella es mi adoración Es mi luna Y es mi estrella Sus consejos Bien grabados Traigo yo Como mi madre Que no hay dos Lo digo donde sea Ahí le va señor Esta se basta Jesús María Sinaloa Y que siga la mata dando Uno Sinaloa Mi amigo Que la vida se sufre Pa' merecer Solamente hay que tener Los pies firmes En la tierra Aunque algunos Tienen menos Y otros más Toditos somos igual Jamás hay que olvidar eso Mis familias son Tienza fundamental Si se atora la carreta Entre todos La empujamos Los consejos De la vida Hay que aprender Si quieres tener amigos Hay que ser buen ser humano Soy el hombre Soy el padre ejemplar Y me siento orgulloso De todo lo que tengo Siete hijos Siete hijos Que son mi adoración Y tengan por seguro Que nada va a faltarles Me despido Con gusto Yo me voy Allá en Jesús María Di mis primeros pasos Los consejos Que don Lauro me dio Son los que me hacen fuerte Jamás podré olvidarlo Seguimos muchachos Sácalateadito para bailarlo Y dice Márcale el ritmo viejo Chequeza Sácalateadito el ritmo Uno Un- Má Sácalateadito papáre Sácalateadito papáre Es por eso que yo tengo para en su lado Su vestidito compadre, su vestidito A mi chico le gusta bailar el regalo al ritmo de la campana Es ese volván y tú a lo que mi chico te va Me gusta bailar el regalo al ritmo de la campana Es ese volván y tú a lo que mi chico te adora A mi chico le gusta bailar el regalo al ritmo de la campana A mi torre levo sumar, a mi torre levo Me gusta bailar el regalo al ritmo de la campana Es ese volván y tú a lo que mi chico te adora Me gusta bailar el regalo al ritmo de la campana Es ese volván y tú a lo que mi chico te adora Toca poles Sube Lo mire Muchachos ¿Qué pasó mi coca Chuy? Se llama la cuichi para que se alegre esta chingerada ¡Arremangado! ¡Sum, sum! ¡Eso! ¡Eso! ¡Abre el dedo! ¡Esta es una dama! ¡No es caballo en tiempos! ¡Callegas no se raja! ¡Sombra! ¡Hállale bonita! ¡Eso! ¡Joy, joy, joy, joy! ¡Joy! ¡Abre el dedo! ¡Arruelos! ¡Joy, joy, 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 joy! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Fuí! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos muchachos! ¡Qué bárbaro muchachos! ¡Qué nervios! ¡Vamos muchachos! ¡Qué bárbaro 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 muchachos! Ojalá no se seque tu nubes Ojalá brillen más tu lucero Y ojalá no se nuble tu cielo, te deseo de verdad No llores ni recuerdo Que el adiós seas feliz y dichosa Que el adiós no se seque la rosa La belleza que anorena tu encanto No baña marchita de ser Con algún llanto amargo Y ojalá que no Tenga nada de que arrepentirte Ojalá que no Se llenen los ojos de llaneto Ojalá que no Te arrepientas De haberme dejado Yo le pido adiós Que te arrepientas Que te arrepientas Tu brigado Chiquitita ¿Por qué te echaste a perder? ¿Por qué te agarraste por otro rumbo? ¡Francisco, Francisco! ¡Por tu culpa! No es porque llegaste a las seis de la mañana Ojalá que no Te arrepientas Te arrepientas De haberme dejado Ojalá que no Ojalá que no Ojalá que no Te arrepientas De haberme chingado Ojalá que no Te arrepientas De haberme chingado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ok, muchachos Se acabó la tristeza Ok Vamos a ponerle muy bien thista cosa Vos arriba, Mazanó Arriba 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 Y el trompeto dice Que lindo es un lodo, que grado es un lodo Me pido si me siento, que lindo es un lodo Cuando te pones un lodo, y te miro por detrás Y te quiero más y más y más y más y más No me canso de mirar, pero quisiera tocar A la mano su careta, yo quiero una tocareta Que lindo es un lodo, que sabroso Que lindo es un lodo, que lindo es un lodo No vayan a enseñar los chones, por favor ¡Qué bárbaro! Cuando te pones pantalón Y te miro por detrás Y te miro por detrás Y te miro por detrás ¡Abajo! 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 Cuando te pones con calón Y te miro por detrás Y te quiero más y más y más y más No me canso de mirar, pero quisiera tocar A la mano su careta, yo quiero una tocareta Que lindo es un lodo, sabroso Que lindo es un lodo, que lindo es un lodo Eso muchachos Muchachos, vengas para adelante Que te quiero bailar, arriba Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Ok muchachos Como quieren Los violines Vamos a la manita Dice 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 ¡Nos se oye! ¡Oh, oh! ¡Bueno! ¡Es eso! ¡Arriba! Es muy bonita cualquiera se enamoran De su cinturita, su mano es bonita Cuando ella baila, todos parecen mirar Con su cintura, que vibra su mirar Neguita Ejade Neguita Ejade Neguita Ejade Ejade Neguita Ejade Ejade ¡Arriba ma sonla! ¡Bien a muchachos! ¡Arriba! ¡Aguá! 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 ¡Venga a esos muchachos! ¡Venga a esos! ¡Sos sobranitos! Sube la toqueta Muchachas ¿Dónde está el violín? ¡Go! El maestro del piano nos quedó muy largo, muchachos ¡Súbele, súbele! ¡Dale, cuatro! ¡Ok! Vamos adelante, vamos a bailar Muchachos Vamos a ponernos, vamos a pintar a la gente ¡Dice! Pon la mano arriba 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 ¡Arriba, arriba! Arreo, 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 arreo Muchachos Una vuelticita, una vuelticita, una vuelticita, una vuelticita, una vuelticita Una vueltas sexy, una vueltas sexy, una vueltas sexy Y lo del ballet, y lo del ballet Una vuelta sexy, una vuelta sexy, una vuelta sexy Y los del mariachi adelante Mariachi, 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 mariachi Una vuertecita, una vuertecita, una vuertecita Trabajo, tabajo, tabajo, tabajo Me gustan más gorditos Ok Uno cachetón Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Arriba! ¡Arriba Mazatlán! A ver muchachos, queremos ver la gente arriba, palmas, unas palmas. ¡Arracio! ¡Que se oiga! ¡Con ganas! ¡Silencio! ¡Que se oiga ese grito! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita. ¡Eh! 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 ¡Oh! Suba el ritmo viejo ¿Quieren bailar esta noche? ¿Quieren bailar? Noa, noa, noa club Dice Abusado Riqui, tequi, tequi, tequi Teca, 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 no ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al noa, 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 no, vamos a bailar Vamos al noa, 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 no, no, noa, no, noa, no, no, vamos a bailar Y este es un lugar de bien Donde todo es diferente Donde ves libremente Bailarás toda la noche Ahí, y este es un lugar de bien Donde todo es diferente Donde todo es diferente Hoy harás toda la noche Ahí ¿Quieres bailar esta noche? Sí, que no, ajá, ok Vamos al no, 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 no Vamos al no, 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 no Vamos al no, 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 no Vamos al no, 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 no El aplauso para el mariachi, el baledito de la banda Echenle un grito muchachos La gente de allá no se oye ese grito tan muy aburrido Me voy a callar para escuchar el grito de Mazatlán Mazatlán Muy bien muchachos, vamos arriba Se llama la serenata de un loco, vamos a ponerle movimiento a esta cosa Dice Uno, dos, un, dos, tres, ¡cuállate! Me diré en el bus a la cantar en tu manana Y no importa muy poco si te quedas acelerada Y no importa que me tardes, me larga esa manana Sales pa' correrme, pues te canto por más gana Entre más me mates, más me travesar Y no importa un poco los vecinos de atrás Quiero aguantarme toda la temerada Soy aguerrido, terco y de la carrera larga No se oye ese grito y amos del club Arriba, 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 arriba Pero triste y letrano, no cuento nada Te cuento el grito como loco en la ventana No se oye ese grito como loco en la ventana Becqueno, preciosa Yo soy para las degustas, la garbours virgen amestima Tener infly, adει, sintiéndose en que abra Cuantas cuantas veces me mandé mucho a la roca En el barrio donde vives, con los pies en el patarón En tus tiraderos de bodesadunidas En tu casa me tiene enamorrecido Y prendeme la gorda con el sillón, ami arriba ¡Arriba! 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 ¡Y este es el carnaval de Mazatlán! Calona, calona el perro, le mando al perro O a los puertes cuando va y va a caer Los cacataca, hay calentura, le mando al perro Y si de plano, no te voy a dar Vengo y me grito como loco en la ventana ¡Arriba esas manos! ¡Arriba! 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 ¡Bárbaro! ¡Qué bonito! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Dice! ¡A dónde está peinando! ¡Dime dónde trabajas! ¡Dime cómo te llamas! ¡Y qué sabes hacer! ¡Me gusta mucho el baile! ¡Me suman tu voto! ¡Desagotan, botan, bol! ¡Dice profecia! ¡Me gusta mucho el baile! ¡Me suman tu voto! ¡Desagotan, botan, bol! ¡Dice profecia! ¡A dónde está peinando! ¡Hey! 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 ¡A dónde está peinando! ¡Hey! 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 ¡A dónde está peinando! ¡Me suman tu voto! ¡Desagotan, botan, bol! ¡Listo profesional! ¡A dónde está peinando! ¡A qué muchachos! ¡Queremos regañar a los del VIP! ¡Arriba, cabrones! ¡Los que fuéramos! ¡A qué chingados vienen a bailar o a pistear! ¡Arriba! 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 O cambiamos a los de atrás para adelante Se vienen los de atrás para adelante Los de adelante van a bailar Ok muchachos Las manos arriba que se vean Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Dice, ante el cabrón Y este de donde salió Por algo ganó el rey de la alegría este güey Échale un grito a tu gente viejo Arriba, 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 compa Baila bonito Siente muchacho Baila bonito Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude Eres bueno para bailar Por algo ganó el rey de la alegría este güey Si por casualidad recordarán mis besos No pienses que es igual La vida me enseñó A no sentarte perfecto A no sentarte perfecto Si por casualidad Me llegas a encontrar Vas a llorar y por eso Y hay otra en tu lugar Ni me acuerdo de ti Dímelo de tus besos Eres bueno para bailar El Coyote Si por casualidad Yo te doy un consejo No pienses que es igual Y hay otra en tu lugar Ni me acuerdo de ti Ni me acuerdo de tus besos En Reynosa, Tamaulipas Los hombres son decididos, compadre El Federal de Caminos ¡Fuéstela! El Coyote en vivo ¡Pasifiltro! En Reynosa, Tamaulipas Los hombres son decididos Por eso lo recordamos Cantándole sus corridos Al matado allá en Zacatecas A un Federal de Caminos Era de verdad muy hombre Al peligro desafiaba Honor de hacia el uniforme Y al escuadra que cargaba En las cachas tenía su nombre Javier Peña Se llamaba Javier Sueber cumplía ¿Cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canta el Coyote Y su banda El corrido De Gerardo De Gerardo ¡Arrega muchis cabrones! Recuerda aquella mañana Por cierta era martes 13 Ponte el chaleco de maña Javier le decía al jefe Más de pronto Suena una metralla Y a los dos Le dieron muerte No le dieron tiempo a nada Ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada Para poder darle muerte A Javier el valor A Javier el valor le sobraba Por riquera del mero norte Javier Sueber cumplía ¿Cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte El corrido De Gerardo ¡Ay no más! Si, si. No. Te説ite Ya sabía Unas Unas y